Buenas tardes a todos los seguidores de Colima, a todos los que estáis ahí escuchando nuestros contenidos y esta semana la verdad es que tenemos para proponeros pues un podcast digamos excepcional con ocasión de una presentación de un evento que vamos a hacer muy especial que nos encanta de la mano de mis invitados de hoy que están aquí el director de la Real Escuela Andaluza de Arte Cuestre Rafael Olvera y Felipe Andrés Alonso el autor del libro que vamos a presentar precisamente pues en este maravilloso sitio no se me ocurre uno mejor para presentar un libro relacionado con el mundo de los caballos que está que la Escuela de Arte Cuestre en Jerez y el título del libro de Felipe Andrés Alonso es montar bien y elegir bien a tu caballo pero de todo vamos a hablar un poquito más en este mini contenido que hemos preparado para vosotros quería daros la bienvenida a los dos deciros que estamos entusiasmados con esta oportunidad de bueno pues de juntar el mejor sitio la mejor escuela con un gran libro además sé que ambos sois veterinarios y por lo tanto pues hay un plus de conocimiento que siempre vamos intentando aportar desde nuestra labor de editores y bueno vamos a hablar de todo ello pero antes voy a dejarle a Rocío que os presente y ahora arrancamos adelante Rocío pues muchas gracias Marta saludos a todo el mundo vamos a hacer una breve semblanza de nuestros dos invitados vamos a comenzar por Rafael Olvera Rafael como bien decías hace un momentito es licenciado en veterinaria por la Universidad de Córdoba es doctor además se doctoró en la Universidad de Sevilla Rafael tiene una trayectoria fantástica en los últimos 30 años y no quiero expandirme demasiado pero quiero destacar algunas de las responsabilidades que ha tenido porque seguro que además me dejo algunas fue veterinario de la plaza de todos de la Real Maestranza de Sevilla fue jefe del servicio de producción ganadera en la Junta de Andalucía en este cargo además fue responsable entre otras cuestiones del registro de las explotaciones equinas de la identificación individual de los seguidos en Andalucía del movimiento pecuario y del fomento de las asociaciones de razas puras también ha sido director general de producción agrícola y ganadera en la Junta de Andalucía y además de otros cargos más que me dejo en la Junta en los últimos años también ha sido designado con varias responsabilidades en estos últimos años en la Comisión Europea relacionadas también pues con la salud animal y desde junio del año pasado de 2023 Rafael Olvera es el director gerente de la Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre de Jerez un breve apunte sobre la escuela de esta la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre de Jerez es fundamentalmente conocida en el mundo entero sobre todo por el espectáculo cómo bailan los caballos andaluces pero esto es de cara al exterior porque existen otros aspectos que son importantes o más para para la entidad entre ellos destacan ser el vehículo cultural social del patrimonio ecuestre la selección de caballos para la promoción y formación de jinetes de alta escuela la conservación y promoción de la doma clásica y la doma vaquera la conservación del prestigio de nuestra de nuestra equitación y nuestra raza de caballos españoles y con ese espectáculo es con con el que están son embajadores de España en el exterior porque realizan giras anuales por diversos países o sea que es uno de los lugares fundamentales del mundo del caballo en nuestro país y Felipe Andrés Alonso nuestro segundo invitado es licenciado en veterinaria también en el año 2004 ingresó en el escuadrón de escolta real de la Guatea Real en 2005 finalizó sus estudios y en 2006 obtuvo el título experto universitario en formación ecuestre al año siguiente ingresó en la academia de policía nacional y ya en 2010 pasó a formar parte de la unidad especial de caballería de este cuerpo ha formado parte de la unidad central de protección de la brigada provincial de seguridad ciudadana de Madrid como jinete durante 12 años y actualmente presta servicio en el escuadrón de caballería donde se encarga de poner a punto a aquellos caballos de servicio pues que han perdido la funcionalidad operativa y como bien nos decía Marta bueno vamos a hablar de un libro que se titula montar bien y elegir bien a tu caballo que es una guía tanto para aficionados como para jinetes avanzados para veterinarios que aborda la equitación combinando conocimientos profundos en medicina y también medicina veterinaria y equitación clásica este es un libro que llena un vacío que hay entre el conocimiento teórico y práctico sobre la actividad principal a la que son destinados la mayoría de caballos todo el conocimiento que tiene Felipe Andrés Alonso en equitación ha sido de la mano de los grandes maestros actuales la lectura de grandes obras clásicas así que hay esa mezcla de conocimientos muy interrelacionados que sintetiza en en este libro es un libro muy bonito montar bien elegir en tu caballo porque está editado con muchísimas fotografías ilustraciones elegidas por por el propio Felipe ha sido presentado en la international madrid host week en el salón internacional del caballo en sicabe en sevilla y por supuesto va a tener su puesta de largo en la en la real escuela andaluza del arte cuestre del arte cuestre de jerez en resumen los foros los espacios más importantes del del mundo del caballo así que hoy os lo dejo en el rafael felipe y marta nos van a contar todo en más profundo bueno pues muchas gracias rocío y como tenemos preparado un bonito book trailer precisamente aprovechando este material visual del libro pues vamos a pincharlo y empezamos a hablar y Gracias por ver el video. 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 Seguro. Y yo, os digo, para mí es un sueño cumplido. Yo no he visitado todavía la escuela. Voy a bajar la semana que viene con vosotros. El 8. Lo pondremos ahora en el video. Cuando ya tengamos todas las piezas de este puzzle. El 8 de febrero. Que es el próximo jueves. Ahí estaremos los tres, si Dios quiere. Acompañados un montón de amigos, aficionados al mundo del caballo. Presentando el libro de Felipe. Entonces, bueno. Tú has sido el promotor, el visionario. Rafael, quería que nos contaras. ¿Qué está haciendo la escuela ahora? ¿Por qué una iniciativa de estas características entra dentro de nuestra estrategia? En fin, cuéntanos. Bueno, muchas gracias Marta. Y bueno, también gracias Rocío por la magnífica presentación. Yo voy a decir que bueno, ya está casi todo dicho. Porque lo ha presentado todo muy bien. Bueno, pues yo voy a empezar hablando de la escuela. Porque creo que es importante situar el libro. Ahora hablaré también del libro. Pero yo voy a hablar un poquito antes de la escuela. La Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre es una institución pública. Depende de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte. Y se ubica en Jerez. Jerez de la Frontera. Tenemos unas instalaciones preciosas. Como Marta ha dicho que no las has visitado. Y has hablado también de la escuela. Cuando las visites hablarás todavía mejor. Porque la verdad es que las instalaciones son preciosas. Tenemos un palacio, un picadero. Tenemos un museo. Es decir, tenemos unas instalaciones que son dignas de visitar. Jerez de la Frontera, para el que no lo conozca, es una ciudad muy bella. Cerca del mar. Pero nada más que las comparaciones son odiosas. Pero merece la pena venir a Jerez, que en sí es una ciudad preciosa, nada más que para visitar la escuela. Insisto en eso porque creo que es importante. Luego, dentro de... Aparte de la belleza o de las instalaciones que tenemos, que están en el centro de la ciudad, un recinto, como tú dices, con un palacio. Luego, la real escuela no es un nombre ficticio. Es realmente una escuela. Lo principal que hacemos aquí es formación. Aquí se forman jinetes, se forman auxiliares de clínica, se forman mozos de cuadra, se forman guarnicioneros. Pero, bueno, yo llevo poco tiempo, llevo seis meses. Queremos dar un impulso más a la formación en el sentido más amplio de la palabra. Entonces, yo entiendo que este tipo de actividades culturales y este tipo de actividades entran dentro de uno de los aspectos fundamentales o de los objetivos fundamentales de la real escuela. Así que la presentación de un libro siempre es bienvenido en la escuela. La presentación de un libro de equitación encaja perfectamente. Y, bueno, ahora le voy a dejar la palabra a Felipe, pero, bueno, simplemente como introducción decir que creo que se ha elegido el mejor sitio. Yo les voy contando de tu libro antes de pasarte la palabra, Felipe, porque volverá, Rafael, que esto no es un libro de equitación cualquiera. Tú eres un enamorado, muy leído y muy practicado jinete, que ha basado su forma de montar, etc., y su filosofía de trabajo en principios de equitación clásica. Lo decimos en el subtítulo, pero es la variable transversal de todo tu libro y de toda tu sabiduría, que a mí me encantó desde el principio. Creo que es un plus que no lo veo a menudo y creo que es realmente lo que deberíamos hacer todos, tender a lo clásico y a lo que los grandes maestros desarrollaron. Y es una sabiduría que a veces, lamentablemente, se va olvidando o va quedando ahí. Para los que no leen, claro, o no practican. No te preocupes, no te preocupes, que hemos ido adelantando cosas. Tú sigue tranquilo. Bueno, pues te estaba dando las gracias porque creo que es el sitio perfecto para presentar un libro de equitación. Hombre, tengo el placer de haber conocido a Felipe, al polifacético, si me permiten la expresión, Felipe. Y bueno, ahora hablaremos del libro, pero vamos, quería empezar hablando de la escuela y dándonos las gracias por elegir este sitio para la presentación. No, pues muchas gracias a ti. Sin duda, te digo, estamos todos felices. Creo que es un gran equipo. Creo que nos vamos complementando. Y yo, mientras estabas desconectado, cuando has dicho que tiene todo el sentido para vosotros, como escuela que sois, presentar un libro de equitación, yo he añadido ya algo que tú y yo sabemos, que no es un libro de equitación cualquiera, es un libro de una persona que sabe mucho en todos los aspectos, en conocimiento y en práctica, y además basado en fundamentos de equitación clásica, que es lo que vosotros hacéis también. Y eso es lo que quiero ya invitar a que participe ya en esta conversación, Felipe, y que nos cuente cuál es esa filosofía que él destila en el libro y de la que nos beneficiamos los lectores y los que queremos saber más. Esto es un saber como infinito, porque es realmente un arte. Y que tú practicas, pues me atrevo a decir, pues todos los días o casi todos los días, Felipe, que yo siempre que hablo contigo es montar, 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 caballo, y hasta cuando te caigo los cascos ahí en el asfalto. Sí, sí, porque siempre hablamos por la mañana, entonces no me queda más remedio. Y bueno, pues sí, por dar contestación a tu pregunta, pues es un método, bueno, es intentar seguir los principios clásicos. Y estos principios jamás atentan contra la dignidad del caballo, ni se les exige nada que no estén capacitados para hacer. O sea, por resumirlo, podríamos hablar que la equitación clásica se convierte en un medio para desarrollar el equilibrio y el físico del caballo y no un fin en sí mismo, como pasa últimamente la tendencia actual en este mundo de locos de tanta prisa, donde se ha convertido la doma clásica en una exhibición y en un sálvese quien pueda y aprieta y dale y vámonos que nos vamos, como se suele decir ahí en Jerez, y caiga quien caiga. Y si el caballo no cumple con los estándares que estipula la tendencia de los jueces, pues otro y este aparcado. Entonces, bueno, basándome yo en estos principios de equitación clásica, a lo que me dedico básicamente es a rehabilitar caballos de desecho, caballos que son propuestos para desecho operativo porque han perdido sus capacidades funcionales y bueno, pues yo les echo el tiempo que tengo. Me lo tomo con calma y voy armando o rearmando, realineando y reconstruyendo esos ejes, esas líneas de tensión dinámica, esos equilibrios o esos subdesarrollos musculares, muchas veces potenciados por una monta desequilibrada constante. Entonces, digamos que me dedico a reciclar esos cuerpos maltrechos como si fuera una especie de fisioterapeuta a caballo y bueno, en eso me he basado, en esa experiencia y me he basado para escribir este libro de una manera bastante somera, no he querido tampoco profundizar muchísimo en ningún tema y sí he dejado, por así decirlo, en cada capítulo, pues el anzuelo echado al lector que sea para que pueda indagar por su cuenta y profundizar en el tema que más le parezca. Vosotros que conocéis evidentemente el contenido del libro, pues sabéis a lo que me refiero. Y sin más eso, esa sería mi contestación, extendida como siempre a esa pregunta. Oye, Rafael, el propio nombre de la escuela destila un prestigio, habla de arte ecuestre a la escuela andaluza, o sea, el propio, o sea, real, te quiero decir, esto ya tiene una trayectoria, es casi, me atrevería a decir, legendaria, ¿no? Para utilizar ya unos adjetivos así, estimulantes, ¿no? A estas horas de la tarde. Cuéntanos, porque Felipe, que es muy humilde y viene también en moda así, perfil bajo y tal, pero, o sea, tenemos que poner en valor realmente esos grandes principios clásicos de hacer, ¿no? Sí. Bueno, el nombre, el nombre yo cuando, aquí nosotros hablamos de la real escuela, es el nombre, pero el nombre, como tú has dicho, es Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre y cada, cada, cada una de esas palabras está bien puesta. Somos real escuela porque tenemos esa, esa, se hizo, se hizo real por, por decisión de, de, de la Casa Real, es decir, que no es una cosa, es decir, somos real, somos una escuela, como he dicho anteriormente, nos dedicamos básicamente a la formación y uno de los objetivos fundamentales de la escuela es salvaguardar, proteger y fomentar el arte ecuestre o la cultura alrededor del caballo. Entonces, todo el nombre viene, y por supuesto, Andaluza. Muchas veces la gente dice, la escuela de Jerez, la escuela de Jerez, la escuela está ubicada en Jerez, pero es una escuela con, con, por supuesto, con proyección, es andaluza, pero con proyección nacional y proyección internacional. Fantástico. Es que todo esto me gusta, desde luego, me encanta poder, ¿sabes?, ayudar, contribuir humildemente a difundir todo lo que hacéis, como fan que soy vuestra, pero en este contexto de la presentación del libro de Felipe, creo que tiene todo el sentido, porque Felipe, tú eres un enamorado de toda la equitación clásica, o sea, te has leído a todos los maestros, de hecho, estamos, vamos, estás tú traduciendo, cuéntanos un poco, tenemos un proyecto, Felipe y yo, que en primicia te contamos seguramente de ir haciendo así cuando podamos en los ratos libres, el traduciendo, ir sacando de estos libros de maestros que están por ahí, ¿sabes?, descatalogados, en fin, cuéntanos de dónde te viene a ti, o sea, cómo descubriste, en qué momento te diste cuenta que leer buenos libros de equitación al genete que practica y que quiere mejorar, desde luego, no hay color entre hacerlo y no hacerlo, Felipe. Pues mira, para esta pregunta sí que tengo muy clarita la respuesta, sabéis, bueno, que soy veterinario igual que Rafael y yo me, en primero, cursé una asignatura de libre elección que era la veterinaria y me encantó, me encantó, yo por ahí entonces ya montaba, ya leía y tal, pero tuve un profesor muy bueno, que a mí me gustó mucho y hablaba siempre del contexto histórico, Cuando nos hablaba de temas de veterinaria teníamos que entender que esto era así, comprendiendo que estaba, o sea, comprendiendo o conociendo el contexto histórico donde se desarrollaban esas prácticas y esas metodologías y se me encendió un poco la bombilla, ostras, cuando yo me leía un libro de un autor clásico, pues lo primero que hacía era empaparme un poco del contexto histórico donde ese autor de la nacionalidad que fuera había vivido y qué estaba diciendo y por qué lo decía, qué tipo de caballos tenía y a qué tipo de trabajos se les preparaba, ¿no? Evidentemente no existía el automóvil, no existía ningún otro medio de transporte, en los más lejanos me refiero, por ejemplo, tengo facsimiles de 1600 y pico que evidentemente de autores españoles, quiere decir, no recuerdo el nombre, pero uno de ellos fue plagiado por el señor Robinson François de la Bernier, que es el que pasó a la historia, pero incluso copió dibujos de este autor español que es muy típico, ¿no? Es como la famosa leyenda negra española y entendiendo ese contexto pues llegas al final a la conclusión que se ha convertido en un dicho muy recurrente, ¿no? Lo de que está todo inventado, sobre todo en equitación, está todo inventado, es que no hay nadie que sea capaz de innovar nada, todo lo que vea uno hacer por sorprendente o admirable que le parezca, ya lo hizo otro antes que él o muchos otros antes que él hace más de 300 años. Entonces, digamos que me fui directamente a las fuentes originales, ¿no? Como dice un amigo mío, ¿para qué voy a leerme medios días si hay días enteros? Claro, el esfuerzo mental que tienes que hacer de entender el contexto histórico pues te da un plus de dificultad que puede echarte para atrás, sobre todo, pues como decía antes, ¿no? En esta sociedad de locos, de prisas, de inmediatez, de lo quiero para ayer, pues, ¿quién le echa tiempo a esos asuntos, ¿no? Y intentando además, pues lo que digo, ¿no? Y me reitero, comprender el contexto histórico de cada autor. Y sí, bueno, pues en primicia, como tú bien decías, Marta, pues estamos ahí en un mano a mano intentando traducir porque es complicado. Bueno, se nos ha quedado colgado Felipe, pero bueno, se ha quedado. Seguro, Rafael, que en la escuela estos valores que se puede uno imaginar que destila toda esta tradición de hacer las cosas con excelencia, con trabajo, con vocación, estoy segura de que son los valores fundamentales de lo que vosotros enseñáis, ¿no? Sí, efectivamente, de lo que enseñamos y de lo que mostramos. Es decir, cualquiera que vea el espectáculo ve un espectáculo muy clásico. Hay gente que viene y quizás va buscando otro tipo de espectáculo, pero nosotros, nuestro espectáculo es doma clásica y un espectáculo llevado al más puro estilo de doma clásica. Y bueno, los jinetes de la Real Escuela están muy contentos con ese hacer y en general el público también. entienden que es un espectáculo que viene a un espectáculo clásico, tradicional. Estamos protegiendo eso precisamente. No queremos, no pretendemos hacer cosas raras ni meter innovaciones en lo que es el espectáculo, siempre manteniendo la doma clásica. Por supuesto, en la escuela hacemos otro tipo de cosas, pero el espectáculo y la doma y lo que se enseña aquí va en ese sentido. Pero me gusta mucho que el público pueda ver que lo que hacéis ahí va más allá y que alguien que es un profesional como Felipe, un policía en este caso, que está rehabilitando caballos, o sea, los principios de trabajo que utilizan son los mismos que vosotros utilizáis para hacer otro tipo de enseñanza y vuestros espectáculos para otro tipo de labor dentro de la escuela. Es decir, que esto no es un reducto del pasado, sino que es que esto es la madre del cordero en el tema de la quitación. A veces se nos olvida, ¿no? Sí, yo entiendo que lo que tenemos aquí es la esencia. En la esencia. Y la gente lo que viene aquí a dar los cursos de jinetes o incluso cursos de tecnificación viene a eso. Y nuestros jinetes son jinetes valorados internacionalmente. Hemos tenido jinetes olímpicos, pero viene a eso. Yo, por ejemplo, los cursos, Felipe mismo ha hecho cursos de tecnificación. Además de la formación que damos aquí a gente joven de cuatro años o de dos años, luego también se dan cursos de tecnificación a jinetes que están ya más avanzados, vienen aquí a mejorar la técnica. Y estamos muy contentos porque la gente sale muy contenta. Te hablo de gente, por ejemplo, como Felipe, que montan a caballo prácticamente todos los días. Pero aquí se coge ese punto de técnica que quizás no se pueda coger en un sitio normal. Aquí, bueno, mañana se jubila Manuel Ruiz, que es el jefe del área técnica que lleva aquí 50 años montando en la escuela y es quizás uno de los mejores jinetes a nivel mundial de riendas largas. Aquí lo que tenemos son esencias. Maestro, efectivamente, la palabra tú la has dicho, maestro, maestro, me gusta esa palabra. Sí, yo lo entiendo perfectamente. Oye, por dar otra pincelada, porque esto va a ser un podcast corto del libro, porque lo que queremos es que la gente se interese por este evento y nos acompañe ese día, que vamos a pasar fenomenal. Además de todos estos principios de equitación clásica que están de una forma muy divulgativa y muy amena y basado en toda la práctica y todo el conocimiento que tiene Felipe, hay otra parte muy importante del libro que convierte, o sea, cuya combinación de dos elementos creo que resulta un contenido pues de mucho valor para el aficionado y no aficionado, al que se quiera aficionar, que es el tema de la biomecánica. Fijaros que, o sea, vosotros en el espectáculo de la escuela con todo lo que hacéis con tantos caballos ahí, pues actuando de una forma sincronizada perfecta, Felipe como veterinario y técnico de todo esto, o sea, es algo que conoce muy bien y que nos lo ha intentado transmitir a los que no somos tan expertos y que es tan importante de cara a mejorar pues nuestra monta, nuestra equitación, la elección de un caballo, todos los aspectos de relación entre un propietario y su caballo o un aficionado. Felipe. Bueno, pues sí, efectivamente, pues esta es la otra faceta, ¿no? Ya aquí interviene el veterinario, el veterinario que busca la explicación de los porqués y se tiene que refugiar pues en la anatomía, en la fisiología y en la anatomía aplicada y al final descubres que la biomecánica es la clave para el comprender profundamente cómo se mueve un caballo, ¿no? Que al final es eso, ¿no? La biomecánica es la que te lleva a hacer una interpretación de tu equitación basada en los fundamentos clásicos pero enfocada a la rehabilitación y eso, por eso decía antes lo de resolver puldes, ¿no? Me gusta mucho porque me dedico a hacer, pues eso, eso se encaja de bolillos para realinear ejes, repartir cargas, compensar fugas de peso y de fuerza, o sea, para mí montar es un placer porque es un placer no solo físico que lo es, sino mental porque me supone un desafío, ¿no? Cada vez que monto me supone un desafío el mantener ese caballo o esa estructura en equilibrio o ir aproximándolo al equilibrio ideal para que se puedan ejecutar los distintos ejercicios, ¿no? Que era lo que decía un poco antes, ¿no? Que se convierte en un medio, ¿no? Para desarrollar ese físico, para desarrollar ese equilibrio y al final proporcionarle bienestar al caballo. Me gusta mucho observar una reacción que tienen la mayoría de mis caballos cuando termino de montarlos y es que como el ejercicio físico ha sido satisfactorio para ellos, tienen los machos, aquí si me permitís, tienen una erección debido a la cantidad de endorfinas que está segregando su cerebro porque han experimentado verdadero placer cuando se les ha montado y eso es un indicador de que estás haciendo las cosas bien. No solo estás rehabilitándolo sino que consigues que vayan a la pista todas las mañanas, cada uno a su hora que ya están establecidas, con gusto, en riendas paso libre, con las riendas tiradas en el cuello y felices y contentos y relinchándose hacia la pista que eso es muy raro de ver en muchos lugares o en muchas hípicas donde los caballos identifican la pista como un auténtico lugar donde sufren y son torturados en pro de conseguir unos objetivos muchas veces que están más allá de las capacidades de ese animal en concreto o incluso me atrevo a decir de las facultades de ese jinete en ese momento y por ahí van mis tiros Bueno, bueno te veo inspirado esta tarde esto no me lo sabía yo ni lo habías puesto en el libro pero todos los días aprendí algo Rafael, por ir acabando cuando hablas así ya con esa pasión que transmite Felipe y ese conocimiento ya muy práctico o muy concreto a mí cuando hablabas de esencia me parece que esto que está diciendo Felipe es la esencia que tú describías antes la que hacía esa alusión de lo que llevaba todo vuestro trabajo en la escuela Sí, sí, sí Bueno, yo quería resaltar también porque cuando he leído el libro de Felipe es curioso porque es como si fuera un Dr. Jekyll y Mr. Hyde porque ahora está hablando el jinete ahora está hablando el veterinario entonces es un maridaje un maridaje curioso es como si fueran dos personas escribiendo el libro y es Felipe entonces es curioso es curioso eso que es un poco lo que acaba de describir Felipe dice bueno, yo como jinete con los conocimientos veterinarios intento hacer la corrección no sé qué sí, evidentemente nosotros eso mismo que ha dicho Felipe que ha expresado Felipe es lo que intentan hacer nuestros jinetes cuando tú ves a un binomio ves un jinete montando un caballo con armonía ves que el caballo disfruta ves que el jinete le da unas indicaciones mínimas y el caballo entiende inmediatamente esas esas indicaciones entonces eso eso que se palpa eso es lo que la gente o lo que lo que lo que lo que se pretende transmitir en nuestro espectáculo esa unión íntima que parece que están bailando los caballos entre ellos pero también en la armonía entre el jinete y el caballo el jinete no molesta al caballo el caballo el caballo va siguiendo las indicaciones porque son caballos perfectamente domados entonces claro te sorprende entonces eso es lo que independientemente de que la gente sea aficionada o que no sea aficionada lo que nota lo que nota es decir tú ves un señor montando ves el espectáculo y ves que hay algo distinto entonces quizás esa sea la esencia o quizás eso sea lo que lo que también ha transmitido Felipe oye pues yo vamos con lo que hemos contado creo que es suficiente para que hagáis una idea de la naturaleza de esta propuesta que insisto a la que os invitamos el 8 de febrero a las 7 de la tarde en Jerez Felipe va a estar presentando este contenido de la mano aquí de su director de Rafael Olvera yo estaré allí también y bueno y un montón de gente aficionada que se va que va a venir a acompañarnos y a disfrutar entre todos de bueno pues de lo que es la maravilla de seguir aprendiendo de seguir participando de seguir apasionados por algo que es increíble que son los caballos no sé si se ha quedado algo en el tintero que os apetezca decir para bueno a mí sí me gustaría decir una cosa me gustaría animar a todo el mundo a que viniera porque muchas veces y es la sensación que tengo en los actos que hacemos parece que son para aficionados al caballo no se exige nada se exige porque al final es una conversación sobre sobre cosas como digo yo cosas bellas y vamos a hablar de caballos vamos a hablar de jinetes entonces quiero resaltar que evidentemente una persona aficionada un veterinario un jinete va a ver la presentación de un libro de una forma distinta pero que está abierto a todo el mundo y animo a la gente a que se acerque al mundo del caballo a través de este libro y a través de esta presentación yo voy a hacer un poco de marketing a mi autor porque él es como decía antes muy humilde pero él es una persona él es docente el libro es muy divulgativo y como bien dice Rafael asequible este contenido y de interés general él habla también de historia los caballos están en toda nuestra historia forman parte de la relación con la humanidad de miles de años por lo tanto cualquiera que quiera disfrutar de algo sorprendente y emocionante y de la mano de alguien pues que sabe muchísimo por favor que venga este magnífico evento del 8 de febrero de Felipe cierra tú aquí nuestra pequeña conversación te dejo serán todos bienvenidos y como bien dice Rafael no es un libro hiper técnico no es un libro para súper conocedores de la materia ni mucho menos el simple aficionado de los fines de semana o la persona que se acerca por primera vez al mundo del caballo puede encontrar en este libro pues bastante información que le va a facilitar la vida sobre todo al principio en su relación con los caballos y en el entorno en el que estos están es decir los picareros bueno pues gracias a los dos a Rafael a Felipe a Rocío no sé si Rocío tenías preparado una sección de librería como habitualmente ¿no? es el momento sí, sí, sí podemos recomendar algunos libros además de este magnífico montar bien y elegir bien a tu caballo así que si os parece de una forma muy rápida pues hacemos una recomendación el primero que vamos a recomendar hoy se titula El aprendiz de doma española es un libro escrito por Francisco Duarte es un caballista muy reconocido en el campo del adiestramiento y la doma y a través de una historia novelada narra los pasos las dificultades las situaciones a las que se enfrenta alguien dentro del mundo del caballo y su disciplina Paco Duarte pone su enorme experiencia a través de los últimos años al alcance de toda aquella persona que está interesada en el mundo del caballo y para aquellos que se están iniciando en este ámbito también porque eso ofrece una perspectiva muy didáctica y muy profesional y como decía para los ya iniciados también les da un punto de vista más reflexivo El aprendiz de doma española recuerdo el título recoge momentos y situaciones técnicas psicológicas del día a día de la doma de un caballo y están contados de una forma muy amena hacen reflexionar y además ayudan a refrescar conceptos costumbres ideas de la rutina diaria a veces olvidadas por los que ya son jinetes por el hábito adquirido y una segunda recomendación también muy rápida se titula Equitación con sentido está publicado por Editorial Colima está escrito por Mariano Cacerata Mariano es un experto instructor de equitación y volteo ha dedicado gran parte de su vida al estudio y el conocimiento acerca de ello y ha hecho muchísimos cursos tanto a nivel nacional como internacional Equitación con sentido es un manual muy completo que incluye un programa de entrenamiento conceptos de biomecánica técnicas para mejorar la comunicación y el vínculo con el caballo porque Mariano parte de la idea de que el caballo siempre debe tener la posibilidad de elegir el aprendizaje se realiza sin ningún tipo de condicionamiento mental o físico así que tendremos un caballo más confiado más relajado así podremos despegar todo su potencial así que bueno estas son las recomendaciones de hoy tenemos más libros de caballos especialmente en Editorial Colima esto es solamente una pequeña muestra estos tres libros de los que hemos hablado hoy pero todos ellos están en nuestra web www.libreriacolima.com y si estáis en Madrid nos podéis visitar en nuestra tienda física que está en la calle Covarrubias número 28 Muchas gracias Rocío sé que Mariano va a venir a Jerez y algún otro autor de Colima también nos va a acompañar o sea que estamos haciendo una gran pandilla y estoy muy orgullosa bueno pues lo dicho muchas gracias Rafael muchas gracias Felipe gracias Rocío a todos los señores y nos vamos a ver muy pronto el día 8 en Jerez tenemos un en fin tenemos ahí un eventazo para que para disfrutar la verdad esto va a ser para disfrutar muchísimo o sea que nos vemos muy pronto